Templos casi vacíos y cruceros amarrados sin visos de surcar a corto plazo el Nilo es la estampa que presentan algunas ciudades turísticas como Luxor y Aswan en Egipto, cuyas ruinas faraónicas esperan el retorno de los turistas. Más inquietos que los templos se muestran la mayoría de los habitantes de estas urbes monumentales que se dedican a un sector que hasta hace poco era uno de los principales motores económicos del país. Desde la revolución de 2011 el turismo se ha desplomado, pero la gota que ha colmado el vaso ha sido el atentado terrorista contra un avión ruso en la península de Sinaí, que sesgó la vida de 224 personas en octubre pasado. Además, el reciente siniestro del avión de Egipto en el Mediterráneo es el último caso que daña la imagen del país y que ha hundido a muchos de los comerciantes como Mustafa Magdi, que tiene una tienda de recuerdos en el templo de Karnak. Desde el crash del avión russo. Desde la tragedia del avión ruso el turismo está hundido. Necesitamos turistas de todas las nacionalidades, de Italia, de España, de Reino Unido, de todas las nacionalidades, porque los egipcios dependemos del turismo, que es nuestra fuente de ingresos, nuestra fuente de ingresos más importante. Ciudades como Luxor dependen del turismo desde hace décadas y del cerca del millón y medio de pernoctaciones y tres millones y medio de visitas alcanzadas en 2010, ahora solo reciben alrededor de un 15%. La falta de visitantes extranjeros se está intentando paliar con el turismo local, el que las autoridades animan con campañas a viajar por el interior del país, aunque las tarifas para los egipcios tanto en estancias hoteleras como en cruceros, así como las entradas a los monumentos son muy inferiores a los precios que pagan los extranjeros, con lo que los grandes damnificados por el declive del sector seguirán siendo los guías turísticos y los pequeños comerciantes.